Otro éxito que se llama Moviendo la Colita Ritmo salvaje, todos a bailar Este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Moviendo la colita mami, moviendo la colita pesa Este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Moviendo la colita mami, moviendo la colita pesa Este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Moviendo la colita mami, moviendo la colita pesa Moviendo la colita chiquilla, venga acá, vaya Para bailar este ritmo que traigo se necesita Que tengan mente en cada antro una parejita Porque lo mío es el primer lugar y nadie me lo quita En la sultana siempre divierto a mi gente linda Este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Moviendo la colita mami, moviendo la colita pesa Este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Moviendo la colita mami, moviendo la colita pesa Los bailes no lo dejes de menear Y tus amigas no bailarán Y tus amigas no bailarán Con este ritmo pa' gozar Vamos a hacerlo una vez más Este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Moviendo la colita mami, moviendo la colita pesa Este es el baile, mira que le gusta a todas las nenas Moviendo la colita mami, moviendo la colita pesa Avale, 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 si, si, si Ritmo Chapaque Porja, porja el sabor, porja el sabor Este es el Beli Viaje de Todas las nenas, moviendo la colita mami, moviendo la colita fresa este es el Beli Mira que les gusta todas las nenas, moviendo la colita mami, moviendo la colita fresa este es el Beli Mira que les gusta todas las nenas, moviendo la colita mami, moviendo la colita fresa este es el Beli Mira que les gusta todas las nenas, moviendo la colita mami, moviendo la colita fresa este es el Beli Este selva, mira que detrás, no da la tendrás, moviendo la colita mami El señor David Alvarado y para su seguida esposa la señora Antonia También para José Manuel Alvarado y su esposa Karina También para con placer, con mucho gusto, dice un saludo para Miranda y para Monserrat Bueno, también dice por aquí para Alexis y Axel Bueno, y esta melodía va dedicada con mucho cariño para las cuatas, para mamá linda Y con un gran recuerdo para papá lindo, allá en la colonia La Ceiba, en Poza Rica, Veracruz Ahí está el saludo ¡Ánimo!